Cruzando esa ventana, quizás haya un mañana, no vi la luz del día, hay un reloj controlando mi vida. Corre, 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 corre con tu mente a donde seas independiente. Vuela, vuela, vuela como sea de aquí. Corre, 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 corre con tu mente a donde ya no exista gente. Vuela, vuela hasta que dejes de sentir.